Otro siniestro viaje, en este caso, el personal del Cuerpo de Bomberos de San Antonio Oeste acudió en la jornada de hoy en auxilio de una persona a la que se estaba incendiando el vehículo en la Ruta Nacional 251 a la altura del kilómetro 170. El vehículo, un Nissan Versa, cuyo conductor de 32 años, viajaba entre Buenos Aires y Puerto Madryn cuando detectó en esa altura de la Ruta 251 en el kilómetro 170 que comenzó a salir humo del motor. Una vez que los efectivos conclusieron su tarea enfriando la carrocería con una línea de manguera se constató que las pérdidas fueron totales en el vehículo. Afortunadamente el automovilista y sus acompañantes no sufrieron lesiones. También se iniciaron algunas pericias para tratar de averiguar lo ocurrido. Sin embargo, el propietario no pudo brindar demasiados detalles de cómo se inició el fuego. Repito, esto ocurrió en la Ruta 251 a la altura del kilómetro 170. Gracias. 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 Gracias.